Otra vuelta llena de estrellas, otro conejo en la galera, cómica musa carnavalera. Colectivo Común de Murgas es un proyecto que desde hace un año une a varias de las murgas que existen en la provincia de Mendoza. En esta ocasión se reunieron con un objetivo en común, grabar toda la música de todas estas murgas bajo un mismo CD y DVD. Para nosotros es un paso muy grande porque es la primera vez que se va a dejar plasmado el trabajo de tantas murgas en un CD, en vivo sobre todo. No hay antecedentes de eso, hay un CD que se grabó hace unos 10 años atrás, pero no era enteramente de este estilo. Y segundo porque es una forma también de reconocernos como hacedores de la murga y de la cultura acá en Mendoza. En realidad las murgas desarrollan desde el arte una militancia social porque llevan a través del arte una posición política con respecto a lo que sucede en nuestra cotidianidad. Yo creo que todo tipo de organización, en todos los ámbitos, ya sea artístico, social, siempre contribuye a un crecimiento, sea en el ámbito que sea. Y bueno, organizándonos artísticamente para poder lograr este disco en conjunto con todas las murgas y hacer el primer disco mendocino de murgas estilo uruguayo. Este colectivo se forma con el objetivo justamente de agruparnos, reunirnos, ver las necesidades que tenemos como murgas de crecer o de las que están surgiendo, de apoyarlas. Y nos juntamos a realizar acciones específicas. Esta, la de la grabación del CD en vivo y el DVD, es una de ellas. No asustan el miedo, se asustan sin miedo, no asustan el miedo. Y ya que estamos me permito contar esta...